¿Cómo se hace una pulpa de fruta? Necesitamos Fruta del sabor que desea ser la pulpa, en este caso vamos a hacer pulpa de mango Embudo, si no tiene uno en su casa puede recortar un envase plástico Bolsa para pulpa Un cuchillo Licuadora Agua hervida Bandeja Proceso Poner a hervir un poco de agua Lavar bien la fruta Pelar y despepar Licuar la fruta con un poco de agua hervida de modo que quede concentrada Proceder a envasar en la bolsa y amarrar Así debe de quedar la pulpa Llevarla al congelador y esperar que congele Luego cortar la pulpa por porciones, dependiendo de la cantidad de jugo que vaya a hacer En este caso vamos a hacer para tres personas Endulzar al gusto y licuar Ya puedes disfrutar un delicioso jugo natural Para conservar las propiedades de la fruta, consumir en menos de 15 días ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.